no hay pastor solamente de la iglesia Wilkin Villanueva no es pastor nada más de la iglesia él es pastor de las 5 y 6 ay, lo mío lo dijo oiga bien él no es nada más pastor el nombre de Wilkin es el pastor de la iglesia él es pastor de aquí de las 5 y 6 cuéntanos con el señor por tanto a Wilkin le sale visitando el mundo aquí y se está seama con los muchachos cualquier momento que alguien necesita una palabra, usted no sabía eso usted no sabía, no es lo que hay momentos que la cárcel embarca a la gente usted no sabe que hay momentos que la cárcel te arropa y te dice, gloria de paz en fulano, enciélcate gloria a Dios te dice, gloria de la un apuñal a fulano matalo, gloria a Dios que te tiene descansado hay momentos que alguien dice, quítate la vida, fúrate de la cárcel, pase lo que pase gloria a Dios hermano, gloria a Dios, hay que hablar con la gente hay que hablar con la gente que fue lo que Jesús hizo lo que Jesús hizo fue hablar con la gente sentarse a hablar con los enfermos porque los sanos no lo necesitaban amén gloria a Dios, esta es una introducción del mensaje los sanos no necesitaban al señor porque los que se creían sanos fueron los que les echaron al señor amén quienes no desecharon al señor los que estaban enfermos aleluya gloria a Dios la prostituta hermano los leprosos los ladrones los atracadores gloria a Dios los mendigos los mentirosos los habladores gloria a Dios los lleva a vida hermano ahora escuche esto gloria a Dios lo que andamos bendigando lo que andamos pidiendo esa gente gloria a Dios donde Jesús pasaba se paraban a ese hombre se paraban a escuchar a ese hombre se le tenían a escuchar lo notó de la ley que creían que se lo sabían que lo sabían de todo no necesitaban al señor gloria a Dios santo ¿alguien está aquí? amén ¿alguien está aquí? amén vete conmigo gloria a Dios al libro de San Juan capítulo 11 gloria a Dios Juan 11 gloria a Dios 38 en adelante vamos a leer las palabras del señor bajo la bendición del padre del hijo del hijo y del espíritu santo amén gloria a Dios ese amén fue para 5 y 6 y muchos no lo oyeron bajo la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén gloria a Dios ese amén fue para el público y los hermanos que nos están mirando ahí del espejo de la transmisión esa persona que nos están mirando vamos a ver el amén del eterno yo quiero oír a 5 y 6 vamos a ver bajo la bendición del padre el hijo del espíritu santo amén vamos a ver déjeme un buen aplauso al estar por esta noche eso es así gloria a Dios vamos a ver entonces no me voy a olvidar vamos a ver todo el mundo aquí en la 6 y 6 amén entonces 38 el beso del capítulo 11 dice el señor y el maquiador espíritu santo